Buenas, me llamo David Botero. Yo me llamo Diego Fernando y soy de la institución Carlos Romero Trujillo de Iocal. Bueno, como les vamos a mostrar acá, esto se llama Adivinancia de Iolabica. Compañero Diego, ¿y mis cinco números? El 5, el 4, el 3, el 8 y el 2. Bueno, como podemos ver esta cifra, yo voy a sacar el resultado, que sería el 1, el 8, el 3, el 4, el 5 y el 1. Bueno, como ya veo, dame otro 5 números. 8, 7, 6, 5, 3. Ahora, ¿otros 5 números? Sí, señor. Comencemos con el 6, el 4, el 3, el 2 y el 1. Bueno, compañero Diego, súmeme esto, a ver, por favor. Será un placer. Comencemos. 2 y 8 son 10, más 1, 11. Coloco el 1, llevo 1. 8 más 7 son 15, más 2, 17. Y una que lleva 18. 3 más 6, 9, más 3, 12. Y una que llevaba son, espérate, 13. Llevo 1. Ahora, 4 y 5, 9. Más una que llevaba 10 y 4, 14. Coloco el 1. 5 y 3 son 8, más 1 son 9, más 6 son 15. Bueno, como podemos ver, el resultado que está acá, se encuentra acá. El resultado que yo di, vean. Esto se llama la... La mensaje hebraica. Muchas gracias, hasta luego. Un placer. Adiós. 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 Adiós.